En un principio, Rimuru, el prota, era un salaryman que fue asesinado por salvar a sus amigos. Gracias a eso, reencarnó como un slime en un mundo de magia y fantasía. Una vez allí, empezó a farmear todo lo que se le atravesara y así se volvió un ser muy poderoso. El Rimuru también, por cuestiones de la vida, terminó construyendo su propio país, y en el camino se hizo pana de varios reyes demonios y demás gobernantes de otros países. Pero no todo fue de maravilla ni de color de rosa. No, en un momento las cosas se pusieron bastante feas, cuando Falmouth, un reino vecino, decidió atacar su país. Pero por suerte, el Rimuru logró vencer al ejército de Falmouth de una forma bastante fácil, y gracias a las almas recolectadas de tremenda masacre que hizo la óptica de agua, se convirtió en un auténtico, no auténtico rey demonio. Más adelante te explico mejor esto. Estas cosas y muchas más cosas pasaron durante la serie, pero sin duda la mayor incógnita que dijo la parte anterior de Tensura es el paradero del rey demonio Carrión. Y bueno, eso se responderá en esta segunda parte de la segunda temporada de Tensura, resumido en un par de septosegundos. Esta parte de la segunda temporada comienza inmediatamente después de la parte anterior, dígase en el momento en el que Rimuru le da un cuerpo a Veldora, y claro, ese man de una le da las gracias al Rimuru por todo lo que hizo por él y el cuento. Después de eso, el anime medio que se vuelve loco por un momento, como que se echa un polvito blanco por la nariz, y primero, Veldora hace alta referencia al Vesto Shonen. Después esos dos llegan a la ciudad y ya ahí el Rimuru le cuenta a su gente que hay un nuevo integrante a la familia, y procede a presentarles al Veldora, quien es medio sundere porque al parecer el tipo como que no tenía mucho contacto con demás gente. Al principio la gente del Rimuru como que queda medio loca porque en su imaginario colectivo, Veldora era un dragón legendario que se la pasaba quemando ciudades porque le salía de sus drago huevos, así que presentarlo así de buenas a primeras es un poco impactante para esta gente. Pero bueno, después de lo que creo que es una altísima referencia a TTGL, la gente termina recibiendo a Veldora y hasta tiran un jodido bebé para celebrar a Veldora. Sí, un bebé, man, o sea, es magnífico. Después de eso, para seguir celebrando la unión de Veldora a las filas del Rimuru y para olvidar todo lo que ha pasado con Falmon y ese cuento, el Rimuru decide hacer un festival. Y bueno, comen, beben, se la pasan bien y todo chill. Y antes de seguir con el anime hay que hacer una explicación para entender las explicaciones que vienen más adelante, porque sí, en esta parte, como los primeros 6 o 7 capítulos, son de full explicar cosas. La cosa a explicar esta vez es por qué Hinata Sakaguchi, la tipa que casi manda a Rimuru a un partido de maradona, lo quería matar. Y bueno, vamos desde el principio. ¿Recuerdas a Shizu? Ya sabes, la mujer que se comió a Rimuru y que gracias a ella ahora este man puede tener una forma humana y de todo ese cuento. Bueno, Shizu le dijo a Rimuru que cuidara de los niños invocados a los cuales le daba clase. Niños los cuales estaban en el reino humano de Ingracia. Bueno, hasta ahí todo bien. El problema vendría con quien se podría decir que es el director de la escuela de los niños invocados. Este man de aquí llamado Yuki. La primera vez que Yuki y Rimuru se conocieron, comenzaron con el pie izquierdo, pero al final se convirtieron en panas. O al menos eso es lo que creía Rimuru, ya que el Yuki es severa rata de alcantarilla. El man, el malparido Yuki, le fue con el chisme donde Hinata diciéndole No que mira que un slime llamado Rimuru torturó a Shizu, la mató, le vendió un NFT y después se la comió. Y claro, después de eso Hinata quedó bien emputada con el Rimuru, más que nada debido a que Shizu había sido su profesora. Y básicamente por eso es que quería matar a Rimuru. Pero ahí no acaban las travesuras del Yuki. No, para nada. Yuki Zeman también estaba aliado con la alianza de arlequines moderados. ¿Y quiénes son estos? Se preguntará su. Bueno, estos son los payasos que van apareciendo durante toda la serie cometiendo crímenes de guerra. Por lo menos este de aquí fue el que masacró un pueblo de ogros con un ejército de orcos. Y junto a esa hicieron que un subordinado del rey Carrión se convirtiera en un dragón, tiburón, ballena, loco, extraño, gigante. Y por último estaría este de aquí, el cual lo conocen como Laplace. Y quien a mi parecer es el más poderoso de toda la alianza. Eso sí, falta resaltar que los payasos esos tienen un poder comparable con un rey demonio débil tirando a moderado. Más o menos por ahí está su poder. Lo que significa que no cualquiera les puede hacer frente. Además de ellos también hay un último miembro de la alianza. Y ese no es nada más ni nada menos que Clayman, el rey demonio. Y lo mejor es que este tal Clayman es el miembro de la alianza más débil. Aunque sí, también falta recalcar que efectivamente Clayman es el rey demonio más débil de todos. Si nos referimos a poder bruto como tal. Bueno, ahora ya sabiendo quiénes son los miembros de la alianza de los harlequines moderados, te preguntarás, ajá, por qué esta gente se alió con el Yuki. Y bueno, eso es debido a que se necesitan mutuamente. Por lo menos, por el lado del Yuki, este man necesita a los payasos para poder controlar el mundo. Sí, el tipo tiene el mismo sueño que cualquier villano genérico de película de acción. Por el lado de los payasos, estos también quieren controlar el mundo junto a Yuki. Pero hay otro punto también por el cual se alieron con este. Y es para que el Yuki hiciera sus cosas mágicas y cientificistas y que así lograra revivir a Kazarim. ¿Y quién es Kazarim? Te preguntarás tú. Bueno, Kazarim es el rey demonio al cual sirven. Si te estás preguntando por qué Kazarim murió, bueno, eso es debido a que Leon Cromwell, el rey demonio que invocó a Shizu, ya sabes, este rubio de aquí, lo mató para quedarse con su puesto. Y eso de momento es todo lo que se sabe. Otra cosa a resaltar también es que en sus tiempos de gloria, Kazarim fue el rey demonio más frío y calculador de todos. Lo cual no le sirvió de ni mierda porque lo mandaron al papayo. Pero bueno. Y volviendo al presente, Yuki, bueno, logró revivir a Kazarim en el cuerpo de una elfa. Y al parecer, este man otra vez vuelve a las andadas. Pero ¿qué hará todo este grupito de gente en un futuro? Bueno, no lo sabremos porque eso va para otra temporada. Esta temporada se centra en qué es lo que hizo Clayman y por qué lo van a matar. Simplemente eso. En fin, con todo el contexto necesario, seguimos con los personajes principales y que sí importan. El Rimuru hace una reunión con su gente y también con los cabecillas principales del rey demonio Carrión. Díase la serpiente, la furra y el prieto. Lo primero a tratar en dicha reunión es que el Rimuru se va a convertir en un rey demonio. Y claro, me imagino que te estarás preguntando. Ajá, ¿no se supone que el Rimuru ya es un rey demonio o qué fue lo que me perdí? Y la respuesta a eso es sí, pero no. A ver, el Rimuru como tal pertenece al rango de poder conocido como rey demonio, mas sin embargo no tiene el título de rey demonio. Así que para convertirse en un auténtico rey demonio, dígase con su título que lo acredite, tiene que machetearse a otro rey demonio y así obtener el título. O más bien, arrebatar el título. O sea, es más o menos lo que te conté hace un ratito con lo de Leon Cromwell que se cargó a Kazarín para quitarle el título del rey demonio y todo ese cuento. Bueno, es lo mismo, solo que en este caso el Rimuru le va a arrebatar el título al rey demonio Clayman. Y si te estás preguntando por qué se lo va a quitar específicamente a Clayman, bueno, eso se debe a varias razones. Lo primero es que Clayman primero apoyó al ejército de orcos en la primera temporada, lo cual fue una tremenda putada para todo el bosque de Jura. Y además de eso, el punto crucial es que el Clayman ayudó desde las sombras al ejército de Falmouth para que estos atacaran la ciudad del Rimuru. Esta sin duda es la razón de por qué el Rimuru le tiene tanta rabia a Clayman. Y vamos, es completamente comprensible, yo también le tendría rabia a ese malparido. Con todo eso puesto en la mesa, básicamente el Rimuru le dice a la gente que planea presentarse ante el mundo como un rey demonio, más que nada para meter presión y que no se lo quieran montar y quitarle su título de rey demonio al Clayman. Aparte de eso, también otro punto es que le informa a su gente que planea que Yomu, ese de aquí, sea el próximo rey de Falmouth, para así tener control sobre ese país. En mitad de la reunión de la nada aparece este tipo de aquí, el representante de Blumut, un país pana del Rimuru. Y claro, el man venía bien psicoseado pensando que esta gente estaba en guerra con la gente de Falmouth, pero medio que se calma cuando le dicen que ya se acabó todo el cuento y que el Rimuru se los cargó a todos. Pero ahí no acaban las visitas, ya que en esas también llega el rey del país de los enanos. Y Gerardo es el man de aquí, representante de un reino elfo y padre de la elfa que le dijo al Rimuru que si mataba mucha gente se podía convertir en un rey demonio. Dígase esta elfa de aquí. Y ya con los nuevos integrantes se vuelve a reanudar la reunión. Lo primero que hace Rimuru es presentarles a Veldora. Y claro, esta gente queda re loca, ya sabes, porque Veldora es un dragón legendario y todo un icono para todo el mundo y todo eso. Pero aparte de eso, tanto el rey enano como el Gerardo sabían que el Rimuru no era alguien normal y que debería tener algo detrás, por lo que lo llamaron a un cuarto a solas y le pidieron una explicación. Y ya en esas, el Rimuru les resume todo lo que va del anime. Ya sabes, desde el punto en el que él era un humano, se lo navajearon y todo ese cuento. Desde ahí, desde ese punto. Y digamos, bueno, que a esos dos manes les cayó bien el Rimuru y terminan apoyándolo. Después de eso, vuelven a la reunión y hablan un poco de qué hacer contra la iglesia occidental y Hinata, pero la verdad es que no saben muy bien cómo abordar el tema, por lo que terminan en un alzón que me toquen bailo. Es decir, que si los atacan, responden, y si no los atacan, pues no responden. Al rato de eso, llega la hada, quien es otra reina demonio, y venía en vergiza para avisarle al Rimuru que le van a hacer mierda a su reinito. Pero lo curioso es que no le da mucha importancia a esta. Y esta, a su vez, tampoco es que insista mucho en por qué fue que fue. Esta, con sus dos ovarios, se queda embobada con Veldora y se pone a leer unos mangas. Pero bueno, al final sí cuenta el chisme, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos al grueso de la reunión. Lo primero es que el Rimuru se va a presentar al mundo como un rey demonio, como ya dije, para que no se la monten los otros países. Pero más allá de que el Rimuru quiera que su país lo vean como el más poderoso de todos, este lo que quiere es que ante el resto del mundo, su país se vea como un integrante amigable y lleno de buenas intenciones. Pero claro, hay un pequeñito problema con eso, y es que no importa todas las buenas intenciones que tenga el Rimuru. Nadie va a creer que el Spana sí saben cómo destrozó al ejército de Falmouth, mas sin embargo, hay una salida para este problema. Y eso no es nada más ni nada menos que el Veldora. Lo que esta gente quiere hacer parecer es que el ejército del Rimuru y el ejército de Falmouth tuvieron una batalla en el lugar donde supuestamente Veldora estaba sellado, y que la gran cantidad de cadáveres y de sangre que habían en el área hicieron que se rompiera el sello de este. Y que Veldora, una vez liberado, arrasó con todo lo que había en la zona, no dejando ningún rastro. Después de eso, el Rimuru le dio varias ofrendas a Veldora para que no lo exterminara ni a él ni a su país, y ese, al ver esto, decide aceptar las ofrendas del Rimuru y quedarse en su país con una pensión vitalicia. Y bueno, sí, básicamente eso es lo que quieren hacer creer al resto del mundo, y la verdad es que lo logran bastante bien. También en dicha reunión se trata el tema de Falmouth, en el cual plantean que quieren comenzar una guerra civil dentro de Falmouth, y que dentro de todo el alboroto, Jomus se haga con el poder. Y bueno, digamos que dicha idea parece bastante factible, ya que hasta incluso el representante de Blumut le dice a Rimuru que él tiene contactos de varios nobles de Falmouth quienes le podrían servir para su plan. Durante el descanso de tanta reunión que ha habido en lo que va de temporada, Rimuru recuerda y dice, Ey, la hada dijo que van a hacer mierda a mi pueblito, quizás debería preguntarle a ver qué es lo que pasa. Y bueno, este le pregunta y le dice que al parecer, Clayman convocó a un Walpurgis. ¿Y qué es un Walpurgis? te preguntarás tú. Bueno, eso es una reunión de reyes demonios. Sí, simplemente es eso. La cuestión es que Clayman convocó a dicho Walpurgis con el fin de castigar a Rimuru por la supuesta muerte de Miuran. Esta de aquí. Ya sabes la que puso la zona de antemagia durante el ataque de Falmouth por órdenes de Clayman y bla bla bla. La ocasión es que el Clayman se comió el cuento de que Miuran estaba muerta. Aparte de eso, también parece que Clayman hipnotizó a Milin, la reina demonio, e hizo que esta atacara a Carrion bajo la excusa de que Carrion violó un pacto de no agresión. Sí, súper random esa justificación, pero bueno. Ya por la noche se reanuda la reunión y primero se define que el Sebastián, este demonio aquí, a quien indiscriminadamente le cambia el nombre, estará apoyando al Yomu durante la conquista del reino de Falmouth. Y también toda la gente del Rimuru se enteran del verdadero plan que tiene Clayman detrás. O sea, el tipo este planea que mientras se celebra el Walpurgis, toda su gente invade el país de Carrion aprovechando que él está desaparecido. Y ya ahí de una extremidad a toda su población. Esto con el fin de recolectar muchas almas y que así el Clayman pueda evolucionar a un rey demonio verdadero, justo como lo que hizo Rimuru. Pero claro, el Rimuru y su gente, ya conociendo el plan que se traía entre manos Clayman, deciden frustrarlo. Lo primero es que deciden que van a evacuar a todos los habitantes del país del Carrion. Y que la gente del Clayman, en vez de encontrarse con civiles con sus almas listas para cosechar, se encuentren con las fuerzas armadas de la Federación Hura Tempest. Y que les den una buena verguiza para que sean serios. Aparte de eso, Rimuru decide asistir al Walpurgis. No solo para dejar en ridículo a Clayman, sino también para liberar a Milín de sus garras, vengar a Carrion y quitarle su puesto como rey demonio. Como ya te imaginarás, mandando al Clayman a un concierto de Michael Jackson delante del resto de reyes demonios. Pero ahí no acaban las cosas, ya que el Rimuru también decide mandar un grupito de su gente para que se hagan con el castillo y con todas las posesiones del Clayman. O sea, básicamente la idea de ese plan es acabar por completo con Clayman y no dejar ningún rastro. Así que, no si nada más, y ya con todo el plan hecho, comienza la operación Chupa la Clayman, con la cual se espera, como ya te dije, la completa aniquilación de este. Y como era de esperarse, el ejército del Rimuru se va al país de Carrion y evacúa a toda su gente y después le tienden una emboscada al ejército de Clayman. Y estos, la verdad, es que caen facilito. El Team Rimuru empieza a darle la jeta al Team Clayman. Pero eso sí, hay tres peleas a destacar. La primera es la del subordinado Prieto del Carrion y el líder orco del Rimuru contra dos de los payasos de la asociación de arlequines moderados. Y como era de esperarse, estos no pueden contra los payasos, ya que los payasos son mucho más fuertes que ellos. Pero eso da un poco igual, ya que la idea del Team Rimuru no era vencerlos, sino hacer que los payasos confesasen el plan de Clayman. Y bueno, casi los matan, pero consiguieron su objetivo. El segundo enfrentamiento a resaltar era el de la furra de Carrion y los pejes lagartos contra los seguidores de Milín. Y sí, sé que esto suena un poco raro que la gente de Milín esté ayudando a los de Clayman, pero eso es debido a que como Clayman tiene en su control a Milín, también tiene el control de las fuerzas armadas de esa. Pero de igual forma, se nota que estos dos estaban dando en la jeta no por la batalla como tal, sino por el amor a darse putazos, ya que ninguno de los dos bandos tenía malas intenciones como tal. Pero quien sí tenía malas intenciones era Jamsa, uno de los principales ayudantes de Clayman. A ver, el Jamsa, a decir verdad, es una completa basura con patas, pero por suerte no termina bien, ya que primero le toca la pelea contra la serpiente de Carrion, y sí, soy consciente de que eso sonó muy raro, pero bueno, ¿se entiende? La cuestión es que ese tal Jamsa creía que estaba al mismo nivel que ella, que la serpiente, pero no, Nanai Kukas, la serpiente le da una cátedra de rayitos de poderes que hacen boom. Sin embargo, no es ella quien acaba con su vida, no, es el mismo Clayman quien mediante una especie de control hace que Jamsa se coma una orbe que lo convierte en un tiburón ballena gigante loco raro. Pero igual no problem, ya que en esas, el ogro pelirrojo lo mata de un solo tajo. Y así es como el primer objetivo del plan Chupala Clayman es un rotundo éxito. Así que vamos con el siguiente. El siguiente objetivo es hacerte con todos los dominios de Clayman, y para esto usan al ogro viejo, el ogro Sasuke y la ogra pelirrosa, quien es la que termina carriando la batalla. O sea, los tres llegan a los dominios de Clayman, pero de una son atacados por una horda de no muertos controlados por él, a Dalman, uno de los sirvientes más poderosos de Clayman. Paréntesis, todos o la grandísima mayoría de sirvientes que tiene Clayman fueron obligados a hacerlos, ya que el Clayman les pone un hechizo encima, el cual te mata o destruye, en el caso del esqueleto, si no haces lo que este man quiere. En fin, cierro paréntesis. Volviendo con la batalla, bueno, esta fue bastante fácil para la ogro pelirrosa, ya que esta no mató a Dalman, simplemente le quitó el hechizo que le puso el Clayman y bueno, automáticamente se hizo pana. Y en fin, que gracias a eso se completó el objetivo número 2 del plan Chu para Clayman. Y así nos vamos con el último y principal objetivo, tasajearse al Clayman. Así que no siendo más Rimuru en compañía de la ogro pelimorada y su lobo de confianza, van al Walpurgis. Y ya una vez allí, se encuentran con varios reyes demonios, de los cuales se destaca Guy, quien al parecer es el rey demonio más fuerte de todos, y que ese a su vez pertenece a la raza demonio, igual que el Sebas, solo que no sé muy bien cómo es que uno terminó convirtiéndose en un rey demonio y el otro en un subordinado del Rimuru. El otro a destacar es Valentine, quien en verdad no es rey demonio, sino que es la fachada de la verdadera reina demonio, quien es ella, Luminous. Y también parece que por alguna razón la plaza está detrás de ella. Incluso, hasta este payaso termina asesinando a Valentine. Y por último, como no, estaba Leon Cromwell, el rey demonio al que el Rimuru le quiere cuadrar una putiza bien buena. Ya sabes por lo que le hizo a Chihizo y todo ese cuento. Pero más allá de pelearse en ese lugar, estos dos quedan en reunirse para hablar. En fin, que no siendo más, vamos al evento principal. Una vez que llegan todos los reyes demonios, Cleman le dice a estos que Rimuru es un fraude, que en realidad es alguien débil que se sepa hacer por fuerte usando el poder de Veldora. Y además que deberían castigarlo por asesinar a Miuran, una de sus siervas. Pero de una, el Rimuru desmiente todo eso y además deja al descubierto el plan que el Cleman tenía. Más que nada, gracias a las confesiones que consiguió de los payasos. O sea, en un par de minutos destrozó todo el argumento y el extenso discurso que se había marcado el Cleman. Después de eso, entra en escena Guy y le dice al Cleman, a ver man, si el Rimuru es tan débil como dices, ¿por qué no lo derrotas aquí mismo? Y este también le dice al Rimuru que si lograba derrotar a Cleman ahí mismo, puede usar el título del rey demonio. Así que no siendo más, que comiencen los putazos. Y a ver, esto no termina siendo un uno versus uno, como se supone que debería ser, sino que cada uno lleva a su gente a pelear a un área especial que hizo Guy. Y en cuanto a los combatientes que deberían estar peleando y que sí importan, bueno, Cleman termina peleando contra la Oro Pelimorada y Rimuru termina peleando contra Milim, quien es controlada por Cleman. Pero por suerte, estos dos no pelean mucho, ya que Inezas llega a Veldora, quien entretiene a Milim espameándole Hadoukens y también unos que otros Kamehameha. En cuanto a la pelea de Cleman contra la Oro Pelimorada, esta vuelve mierda al Cleman Man. En serio, lo destroza por completo y ya viéndose en Esas, el Cleman le dice a Milim que mate a todos en el área. Pero esta le dice que no, ni mergas y ahí nos enteramos de que Milim nunca fue controlada por Cleman, simplemente estaba fingiendo. En Esas, Milim también le pregunta a Cleman que quién es la persona que lo estaba ayudando, persona a la cual creo yo que es Yuki, pero no se sabe si es cierta. La cuestión es que Cleman decide no decir nada e incluso hasta tratar de atacar a una reina demonio que supuestamente era su cómplice, pero de una la Oro Pelimorada se tasajea al Cleman y en Esas también nos damos cuenta de que Carrión en ningún momento estuvo secuestrado ni muerto, sino que todo esto fue un plan de Milim, la reina demonio pájaro de aquí y Carrión, creo yo, para acabar con Cleman. O al menos eso es lo que supongo, no estoy seguro. La cuestión es que a pesar de que el Cleman está en la jodida mierda, el tipo aún no se rendía, ya que justo en ese momento evoluciona a un verdadero rey demonio e intenta escapar, pero nada man, el Rimuru se lo merienda. Cuando las cosas se calman, los reyes demonios terminan reconociendo a Rimuru como uno de los suyos, mientras que la mujer pájaro y Carrión deciden dejar sus puestos y unirse a las filas de Milim. También en esas, Gai le dice a Rimuru que piense un nombre para el grupo de los reyes demonios y este al darse cuenta de que ahora son ocho reyes demonios, termina dándole el nombre de las ocho estrellas, Octagram, y por suerte todos al parecer aceptan bastante bien el nuevo nombre de su grupito. Después de eso, cada quien se va para Casitapa y así termina la segunda temporada de Tensura. Por aquí te dejo otro resumen que quizás te podría gustar y si quieres seguirme en mis redes sociales te las dejo acá abajo. No siendo más, yo soy Gris y gracias por ver. Adiós.